Mueve tu cintura, mueve tus caderas, las manos pa' arriba, mueve la cabeza Dame bailadera, dame cosadera, dame bailadera, dame cosadera Mueve tu cintura, mueve tus caderas, las manos pa' arriba, mueve la cabeza Dame bailadera, dame cosadera, dame bailadera, dame cosadera Vamos, vamos, hey, vamos Con la mano parriba Con la mano parriba Con la mano parriba Con la mano parriba ¡Suscríbete al canal!